Pedro Sánchez ha quedado retratado este miércoles, y no solo en el Congreso de los Diputados, sino también en Twitter. Rosa Díez, experta en desmontar al presidente del gobierno, y también en retratar su peligro para los intereses de España. Y se ha hecho eco de cómo Gabriel Rufián, supuesto socio de Sánchez, le ha dejado claro que el separatismo también logrará el referéndum tras lograr los indultos de los golpistas. Dice que no habrá referéndum, también dijo que no habría indultos, denos tiempo, dijo el portavoz de RC. Ante estas palabras, Rosa Díez ha asegurado en su perfil personal de Twitter que Pedro Sánchez es un verdadero psicópata. Sánchez, retratado por sus socios. Le llaman mentiroso y oportunista a la cara, en sede parlamentaria, y ni se inmuta. Es lo propio de un tipo cuya personalidad se define en psicología como la criada oscura, psicopatía, narcisismo y maquillabilismo. Es lo que hay. ¡Gracias! ¡Gracias!